Saludos, amigos y hermanos. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Hoy hablaremos acerca de lo que significa andar en la carne y en el espíritu. Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, dice, Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es importante que leas todo el capítulo para entender esto. En primer lugar, andar en la carne es vivir, practicar el pecado y la maldad. Es deleitarte. La persona que no ha sido salvada por Dios vive en la carne. Practica el pecado y la maldad. En primer lugar, Andrés 8, dice que son los hijos del diablo los que practican el pecado. Así es que alguien que no ha sido regenerado, salvado, va a practicar las obras de la carne. Va a vivir en adulterio, robos, engaños, mentiras. Va a andar en la carne. Pero Pablo dice que el verdadero cristiano anda en el espíritu. El verdadero cristiano ha sido salvado, regenerado por Dios. Ha sido hecho una nueva criatura. Él va a practicar las cosas del espíritu, una nueva vida. Vivir en justicia, en santidad, en gozo, en paz. Porque ha sido salvado por Cristo. Él no va a practicar las obras de la carne. Pablo dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Así es que el verdadero cristiano no va a practicar las obras de la carne. Podrá cometer alguna obra, pero no practicarla. Podrá cometer. Podrá caer en pecado alguna vez. Porque no es perfecto. Si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Así es que el verdadero cristiano llegará a cometer alguna obra de la carne, pero se arrepentirá y regresará al camino de justicia y santidad, pero no practicará el pecado y la maldad, porque es nacido en el Dios. No podemos andar en la carne y andar en el espíritu. O andamos en la carne o andamos en el espíritu. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Comparte este video a tus amigos. Dios te bendiga.